Y es que son muchas las quejas en temas de salud, por eso en Norte de Santander se radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que le da dientes a la Supersalud para tomar nuevas medidas contra la CDPS. El proyecto de ley incluye acciones que no estaban anteriormente, algunas multas cambian y otras buscan multar a los gerentes y administradores. La máxima que tenemos hoy es de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, vamos a pasar hasta 8.000 y vamos a pasar no solamente a multar a las entidades jurídicas, ya vamos a multar a las personas naturales. Me voy contra los gerentes, contra los administradores y no solamente multarlos, las multas van a arrancar en 50 salarios y van a ser hasta 1.000. Introducimos una nueva modalidad, las multas sucesivas. Cuando nosotros rindamos una instrucción que no es monetaria, que no es pecuniaria, que no es económica y no me la cumplen, viene la primera sanción. Si la EPS o la IPS no cumple esa instrucción que damos nosotros, vienen multas sucesivas, hasta 300, hasta 3.000 salarios mínimos mensuales para una persona jurídica, hasta 300 para una persona natural. También se inhabilitaría a los gerentes de las EPS o IPS por 15 años, si se les comprueba responsabilidad en hechos de corrupción o de mala prestación del servicio de salud. Y una cosa muy buena, Pilar, que va a ser buenísima para el país, cuando demostremos que un gerente, que un revisor fiscal cometieron dolo, que cometieron un delito, que no usaron bien los recursos de la salud, los vamos a remover y los vamos a inhabilitar por 15 años para que no vuelvan a pisar una entidad de salud ni pública ni privada. En los primeros 90 días, la Supersalud sancionó a 16 EPS. Algunas están con medidas especiales de vigilancia e incluso algunas podrían salir del país.